La USEM pone en forma la conciencia social de los empresarios. Este es el cuarto NotiUSEM de 2012, para informarte las actividades de los miembros de la USEM y los beneficios que tienes como socio FIT. Comenzamos. FIT es formación. Te invitamos al segundo seminario del año, la economía desde el paradigma del pensamiento social cristiano. Frente a la incertidumbre económica que hoy vivimos y a lo que muchos consideran una fría respuesta del Establishment Económico Internacional, ¿qué propondría un modelo basado en los principios y valores social cristianos? Este seminario es sin costo para socios FIT. Recuerda que como socio tienes el beneficio de compartir con tu pareja el ciclo de seminarios 2012. Ya sea que asistan los dos juntos o bien, cuando tú no puedas, ella o él podrán asistir al seminario del tema de su interés. Un evento único para los empresarios en México es el Think Camp. El Think Camp es un programa que la USEM México diseña desde el 2011 para ayudar a los empresarios a discernir los signos de nuestros tiempos. Los líderes más brillantes en la historia han demostrado una extraordinaria habilidad para comprender el contexto en el que viven, leer correctamente su entorno y capitalizar las oportunidades que éste les ofrece. El Think Camp es un evento que atiende esta necesidad de los empresarios y líderes sociales. Sus precursores, Adrián Ruiz de Chávez y Alfredo Villafranca V, ambos expositores de USEM, han enfocado el programa para que los asistentes obtengan herramientas para sistematizar sus procesos de análisis y reflexión sobre la realidad. Entiendan con profundidad el contexto en el que viven y puedan actuar con más sentido y eficacia. Conócelo y regístrate al programa 2012 en el sitio www.thinkcamp.mx. Pronto recibirás todos los detalles sobre este único evento en México. También te informamos que nuestro próximo curso de formación social, CUFOSO, en su generación 64, inicia el 19 de septiembre. Si aún no lo has cursado, te invitamos a desayunar para que lo conozcas. Ponte en contacto con nosotros. FIT es información. En nuestra comida y sobremesa de marzo, el tema fue la corrupción. La corrupción inhibe la solidaridad y la participación, y es antagónica al destino universal de los bienes. En la comida el orador fue Rafael Morgan Ríos, titular de la Secretaría de la Función Pública. Entre otras cuestiones, señaló que según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, a nivel mundial lo que se paga en mordidas representa el 8% del PIB. Mientras que en México, según la reciente encuesta de KPMG, el 75% de las empresas ha sufrido fraude interna. Ante este panorama, expuso que la dependencia a su cargo ha fomentado la denuncia social, diseñado un nuevo modelo de investigación en los órganos internos de control y el modelo de auditoría, promovido la sanción social, eliminando trámites y servicios inútiles, y fortalecido la rendición de cuentas. Señaló que con esta estrategia han tenido resultados positivos y han impuesto el mayor número de sanciones en toda la historia del gobierno mexicano. Destacó la importancia de la participación ciudadana en el combate a la corrupción y reconoció la labor del sector empresarial en esta tarea. Y luego de la comida, en la sobremesa el tema fue fraude y corrupción en México, mitos, realidades y soluciones. Expuso José Claudio Treviño, socio de Mancera, SC. Entre otros puntos, Claudio explicó que el fraude es un tema muy comentado en el mundo empresarial, pero poco entendido. Presentó casos reales y habló sobre indicadores de fraude, o focos rojos. ¿Cómo detectarlos y qué pueden hacer las empresas en materia anticorrupción? Puedes leer más sobre estas presentaciones en nuestro blog. Y recuerda que como socio, tus invitados a las comidas pagan precio preferencial. Y que si no puedes asistir a alguna de las sesiones, tienes el beneficio de transferir tu entrada a quien tú quieras. Fit es transformación. En marzo realizamos el taller La Estrategia como Motor de la Transformación. Lo impartió Carlos Niesen, socio director de Estrategia en Accenture México. Carlos nos compartió partes de los resultados de la investigación de Accenture sobre el alto crecimiento rentable en empresas de Latinoamérica. En la que se analizó un periodo de 10 años de ingresos y ganancias de 946 empresas públicas de la región. Se identificó a las de más alto crecimiento y se encuestó a más de 130 altos ejecutivos, tanto de estas organizaciones como de las que no crecieron, para generar una base de datos de más de 200 movimientos estratégicos. El análisis reveló que la gestión tiene un impacto más importante en el crecimiento de estas empresas, que el país y la industria a la que pertenecen. ¿Cuál es el secreto detrás de las empresas con un alto crecimiento en Latinoamérica? Próximamente compartiremos la reseña de este taller en nuestro blog. Presencia institucional La Asamblea Anual de USEM México se llevó a cabo en febrero pasado. El presidente de USEM México, Carlos Latorre, y miembros del Consejo Directivo presentaron los resultados del periodo comprendido entre febrero de 2011 y enero de 2012. Después de la Asamblea, realizamos algunas entrevistas. Te puedo decir que en mi compañía hay un antes y un después de USEM. Sin temor a equivocarme, yo te podría decir que hasta antes del 2010, antes de tomar el Cufoso, yo tenía un negocio. Y a partir de que entré aquí, de que tomé estos cursos, de que mi gente se ha involucrado en todo este tipo de entrenamientos, seminarios y demás, el negocio lo hemos transformado en una empresa. Y hoy día somos una empresa que se conduce por principios y valores. Y muchos tomados de USEM. A mí la USEM me ha dado una cantidad de cosas difíciles de enumerar brevemente. Lo primero que ha hecho es energetizarme. Me ha hecho sentir acompañada en este propósito de crear un ser como empresario distinto, donde la dignidad de la persona humana esté en el centro del quehacer y donde crezcamos todos en conciencia social. Me ha dado ese espíritu, me ha inspirado, pero sobre todo me ha entrenado en las herramientas. O sea, pertenecer a USEM hoy día para mí es un gran honor, un gran compromiso también. Y aunque me desenvuelvo en ámbitos también de las asociaciones industriales, creo que para mí la número uno es la USEM. Bueno, una de las mejores aportaciones que me ha dado a mí la USEM ha sido, como dijo José Morales Mancera, el grupo de amigos. La USEM no solamente te da formación, información y transformación, te da la oportunidad de generar verdaderos amigos, amigos que cuentes con la mano derecha. Sí, yo creo que la verdad se ha visto un cambio importante en este periodo. Creo que el programa que implementaron del FIT es novedoso y aparte el consejo directivo es joven y eso como que le da vitalidad a la asociación. Eso me encanta. Sí, se ha notado mucho el trabajo, la renovación, las ideas que han aportado y la ejecución de esas ideas. Y yo creo que es solo el principio de todas las cosas que se han venido haciendo. Eso deja ver un futuro muy prometedor para la organización en sí. Sin embargo, yo creo que la aportación del consejo se notó muchísimo más en 2011. Cuando yo ya me volví socio FIT, la cantidad de cursos, seminarios que se dieron a lo largo del año pasado fueron muy intensos, fueron muy valiosos, no nada más para nosotros sino también para nuestros colaboradores y definitivamente en mi organización tuvo un impacto bastante positivo. Ha sido una educación continua en donde se ha incluido también a gran parte de nuestros colaboradores y lo han hecho también de manera ya más sistemática. La verdad es que sí creo que este consejo directivo, una de las mayores aportaciones que ha hecho ha sido este proyecto de FIT, de la formación, la información y la transformación de los empresarios. Creo que el trabajo tan maravilloso de la USEM no se concreta en esta parte del Cufoso o el CISO y de formarnos en una primera etapa, sino que lo más importante es seguirnos formando como empresarios. A mí me parece que ha hecho importantísimas aportaciones y que debemos estar todos muy agradecidos por el trabajo que han hecho. Han revitalizado, han tomado lo mejor de la USEM y con eso han salido a difundir y eso nos ha colocado una gran posición en este momento a pesar de las dificultades del ambiente. Mucho que agradecerles. Felicitamos a Adrián Ruiz de Chávez, consejero y expositor de USEM México, que el pasado 15 de marzo ganó el premio Ganar Ganar 2012 al mejor artículo de opinión sobre responsabilidad social corporativa, con el texto La RSE y el Becerro de Oro. Puedes leerlo en nuestro blog. También felicitamos a nuestro socio Óscar Rodríguez González, director de desarrollo humano del Palacio de Hierro. Óscar presentó el pasado 29 de marzo su libro Familia Laboral, que analiza los conceptos de familia, amistad y trabajo, cómo se van relacionando y cómo se complementan para dar como resultado el de la familia laboral. El prólogo del libro fue escrito por don Lorenzo Servitje. Y de igual forma, celebramos junto con nuestro socio Antonio Orozco Ramos, director general de Finamigo, el distintivo de Great Place to Work 2012, otorgado a esta organización, con la que USEM ha participado constantemente en la formación de sus colaboradores. Y para terminar, te invitamos a leer las reflexiones que nos comparte nuestro asesor moral, el padre Carlos Vigil Ábalos. El padre Carlos es asesor espiritual de USEM México desde 2011, y cada mes nos envía breves reflexiones sobre la actividad empresarial y social con la perspectiva de los principios y valores de la USEM. Puedes leerlas en la dirección www.usem.mx-asesormoral. Unión Social de Empresarios de México, USEM. Trabajamos en forma la conciencia social de los empresarios para un mejor México, más justo, más libre y más humano.